Y se hizo oficial, confirmado por Pato Howard y por el equipo McLaren. Pato Howard el mexicano estará la temporada que viene como piloto reserva del equipo McLaren oficial de Fórmula 1. Ya sabéis que también compite con el equipo Arrow McLaren en una IndyCar cada vez más apasionante que ahora vamos a analizar. Y fijaros como lo venden desde España. Alex Palou ya tiene reemplazo en McLaren. Pato Howard, nuevo piloto reserva para la Fórmula 1. Recordad que Alex Palou formaba parte de McLaren, rompió porque parecía que no podía entrar en la Fórmula 1 y de golpe viene como un huracán. Ahora repasaremos Pato Howard que parece decidido a venir mucho más pronto de lo que mucha gente piensa a la Fórmula 1. Así que amigos y amigas, bienvenidos a la patomanía. Como dice mi amigo Jesse, se vienen tiempos buenos para la afición mexicana con, podríamos decir, un nuevo Checo Pérez. Bienvenido a Sport Maniático en sección de Fórmula 1 de YouTube. Y Checo Pérez obviamente al menos para mí es insustituible. Pero sí que es verdad que Pato Howard viene muy fuerte, viene pisando muy fuerte y claramente es un piloto que está haciendo muchos méritos para entrar en la Fórmula 1. Y el año que viene ya sabéis que no solo va a ser piloto probador del equipo McLaren de Fórmula 1, probador y piloto reserva. Uno de los piloto reserva habrá más, sino que también va a competir por la Indicar. Veremos si este año por fin Pato Howard, que ahora vamos a ver cómo nos lo cuenta por Instagram, puede competir por la Indicar. Ahora veremos cómo finalizó la temporada pasada lo que es la Indicar para ver si Pato Howard, el equipo McLaren, puede tener opciones de conseguir algo más. Y de esta manera Pato Howard lo hacía oficial. Decía, estoy excitado de participar en McLaren F1 como piloto reserva para el año 2024 al lado de Arrow McLaren en la Indicar el año que viene. Lo dice en inglés y en español y lo hace con este pedazo de vídeo donde se sube al McLaren más chulo que un 8, diríamos aquí en España. Fijaros que le queda muy bien. Y yo digo una cosa, estas actuaciones tan malas de Norris, por decirlo de alguna manera, como el último gran premio donde hubo el accidente. Hablando de más mal sobre Checo Pérez, pues cuidado con hablar mal de un mexicano, no vaya a venir otro y te quite el puesto. Porque ahora vamos a repasar por qué Pato Howard está ascendiendo de manera tan sólida dando pasos hacia la Fórmula 1. Antes de nada, tener en cuenta que ahora que no lo encontraba. Este es como quedó el campeonato el año pasado de Indicar, ¿vale? Alex Palou fue campeón en el español, ya lo sabéis, primera posición, 656 puntos. Scott Dixon, su compañero de equipo en Chip Ganassi, 578. Y luego Scott McCurkin de Penske y luego ya venía Pato Howard con su McLaren con 484, muy cerca del podio de la tercera posición, 488. Ya sabemos que al equipo McLaren le hace falta un pasito más para poder competir por el campeonato de Indicar. Se presume que esta temporada el coche va a estar mucho más a la altura. Y recordad que todo este movimiento de Pato Howard viene dado, ¿por qué? Porque Pato Howard renovó, pero es que Alex Palou rompió con McLaren. Es decir, Alex Palou decidió en agosto de 2023 no seguir con McLaren y con lo que supone eso de romper el contrato de cara a lo que es la Fórmula 1 y la posibilidad de entrar en Fórmula 1, ¿no? Amigos y amigas, entonces claramente Alex Palou decidió apostar por la Indicar. Una Indicar que con Ganassi obviamente tenía más opciones y tiene más opciones, pero dejando un poco de lado lo que era la Fórmula 1. Todo esto propició que el movimiento de Pato Howard fuera más acelerado y más apostar por él. Fijaros, Patricio Howard se quedará en Indicar tras renovar con a Rowe McLaren. Un Pato Howard que recordemos que tiene una trayectoria, pese a lo joven que es, que es del 99, bastante completa. Fijaros que ahora será piloto reserva del equipo McLaren, pero nada más y nada menos que en 2018 consiguió el título de Indy Lights. Fijaros, dos semanas después de hacerse con el título de Indy Lights, Howard debutó en la Indicar Series en el Sonoma Raceway. En una segunda participación en Harding Racing, ¿vale? Aquí podéis ver la foto, ¿vale? Para que lo veáis. Y desde aquí comenzó, para los que no los conocéis mucho, a Pato Howard su ascenso meteórico, que incluso muchos no lo saben, pero llegó a participar en el campeonato de F2. Aquí lo veis a Patricio Howard. Muy poco, el final de la temporada, 2019. Y a partir de ahí comenzó en su regreso a la Indy Car, 2020, 2021, 2022, piloto probador de McLaren. Y aquí podéis ver en 2017 y 2018 cómo cosechan sus mejores años donde la Copa América del Norte de Resistencia, la WeatherTech Sport Car, se hace con la primera posición y su destacado con la Indy Lights. Y aquí podéis ver que en Indy Car, ya lo hemos repasado antes, quedó cuarto. En Indy Car en 2022 quedó séptimo. En Indy Car en 2021, aquí podemos ver que quedó tercero, si no estoy viendo mal, quedó tercero, sí. Y en 2020, cuarto. Todo esto con Aaron McLaren, muy destinado al equipo McLaren siempre y fiel. Alex Palau, ya veis, que se ha desvinculado. Y nos queda ver cómo el equipo McLaren ha hecho esto oficial durante el día de hoy. Hay gente que lo ha dicho antes, pero oficial se ha hecho durante el día de hoy. Y así lo ha hecho oficial el equipo McLaren, que Patricio Howard será parte, integrante, como lo quieran llamar, de no piloto probador, sino piloto reserva. Es decir, amigos y amigas, Norris el año que viene se pone enfermo y el que lo sustituye es Patricio Howard. Con un McLaren, amigos y amigas, que no es cualquier cosa. Un coche que ha venido para quedarse. Es el que más funciona detrás del Red Bull, al menos lo que se ha demostrado. Exceptuando algunos circuitos correctos, donde Ferrari tiene una potencia desmesurada, sobre todo en cuál, en clasificación. Pero Patricio Howard, cuidado, porque McLaren ya lo deja claro, que apuesta por él. Y encima es un coche que el año que viene se presume que puede estar de tú a tú con el Red Bull. Veremos si Aston Martin también puede. Ferrari dice que a lo mejor sí que va a poder. Y veremos a ver. Mercedes suponemos que no, pero esta temporada ha sido tan nefasta al principio y luego se ha recuperado. Entonces nos extraña que 2024 sea un temporador donde McLaren incluso sea el mejor coche, podría pasar. Veremos a ver, porque todos hablan de pillar a Red Bull y hablar gratis. Y cada invierno tenemos lo mismo y Red Bull ya sabemos que es muy fuerte. Pero fijaros, 23 de noviembre, que esto es hoy, a las 15 horas, se hizo oficial por parte de la escudería McLaren en su página web oficial McLaren.com, que es esta. El equipo Racing McLaren de Fórmula 1 confirma a Patricio Howard, Pato Howard, como piloto reserva de Fórmula 1 para 2024. Además de sus funciones como piloto del equipo, a Ron McLaren, en indicar, que ya hemos repasado de sobras ahora en este vídeo, Pato se unirá al grupo de pilotos de reserva de Fórmula 1 del equipo. El equipo McLaren de Fórmula 1 anunció hoy que el piloto del equipo a Ron McLaren, indicar, Patricio Howard, se unirá a su grupo de pilotos de reserva de Fórmula 1 para la temporada 2024. Contundente el mensaje de McLaren, cortito y al grano, dice el joven de 24 años de Monterrey, México, comenzó a competir a los 6 años y ha sido parte de la familia McLaren Racing desde 2020, cuando se unió a Ron McLaren en la indicar. Pato ha participado en varias pruebas de desarrollo de pilotos de la MCL, del MCL 35M, que es el McLaren de Fórmula 1, además de pilotar en los test de jóvenes pilotos de Abu Dhabi 2021 y en los entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi de 2022. Es decir, ya sabéis que a Abu Dhabi, ahí perdón, Patricio Howard lo vamos a ver en unas horas ya en pista, porque faltan 16 horas para ver a Patricio Howard en pista, en los libres uno de Gran Premio de Abu Dhabi 2023, ya lo sabéis, pero es que también estuvo en 2022 donde no pudo hacer una muy buena actuación, dado a que no le dejaron apretar el coche. Mucho me temo que este año sí que le van a dejar apretar un poco más, porque conviene que Patricio Howard suba un poquito la espuma y el suple porque viene como piloto probador y se está acercando muy, muy rápidamente, muy rápidamente a la Fórmula 1. Pato se une al grupo de pilotos de reserva del equipo para 2024, junto con sus tareas actuales como piloto de la Ron McLaren. Pato participará en los libres uno y en los test de pretemporada del Gran Premio de Abu Dhabi de 2023, como parte de su progresión, así lo dice con la palabra, aquí lo veis, progresión del equipo de la web de McLaren, dentro del programa McLaren Driver Development. Obviamente el equipo McLaren no quiere que se le escape esta perla, esta perla mexicana, que se llama Patricio Howard y que es uno de los integrantes del futuro, de las promesas del futuro de la Fórmula 1. Amigos y amigas, ¿qué os parece que Patricio Howard haya pillado una autopista hacia el cielo de la Fórmula 1? No tiene vuelta atrás y no solo va a hacer los libres uno, sino que ya habéis escuchado que también va a hacer los test de Jóvenes Promesas, o sea, el coche del año que viene lo va a tener bien dominado, Norris, tranquilo, te puedes poner malo, que no pasa nada, ojalá tengas salud, eso sí, lo decimos en broma, pero si tienes un pequeñísimo constipao, quédate en casa, te envío una manta de esport maniático para taparte, pero por favor, déjanos disfrutar de Patricio Howard el año que viene, de un gran premio, aunque sea, con un coche competitivo, ya os estoy avisando, amigos y amigas, que este McLaren ha venido para quedarse. Amigos y amigas, ¿qué os parece? ¿Qué os transmite? ¿Qué vibraciones os transmite Patricio Howard? ¿Positivas? ¿Vamos a tenerlo pronto? ¿En qué año? Dejadme en los comentarios, a ver quién acierta, bueno, ya cuando lo veamos. ¿Cuándo vamos a ver a Patricio Howard como pico en un coche titular en la Fórmula 1? ¿2024 ya no? ¿2025? ¿2026? ¿2027? Dejádmelo en los comentarios, os leo. ¿Cuándo vamos a ver a Patricio Howard como pico en un coche titular en la Fórmula 1?